Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les venimos con el tag de Conóceme Más. A una de ustedes nos pidió que hiciéramos este tag, puesto que queríamos hacer el tag de la folonguez juntos, pero al último no terminamos haciéndolo. Así que yo les dije a ustedes que qué tag les gustaría que hiciéramos. Aquí tengo todas las preguntas y lo que vamos a hacer es que vamos a contestarlas todas. Son 25 preguntas que tenemos que contestar. Así que pues muchas de ustedes, pues ya las que nos siguen en los blogs diarios, pues ya conocen a mi esposo y las que no, pues él es mi esposo Serafín. Y pues vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿cómo te llamas y tienes algún apodo? Yo me llamo Juana Iris y mi apodo siempre ha sido Juanis o Juanita. Yo me llamo Serafín y pues la mayoría de gente me dice Serafio. Número dos, ¿tienes algún animal doméstico? No tenemos. Teníamos, teníamos perritos, bueno crecieron, pero tuvimos dos pitbulls y tuvieron perritos y pues eran 10 o no podíamos tenerlos a todos y los tuvimos que donar. Ya, pero sí, sí tuvimos. Tres cosas que siempre tengo cerca de mí. Ok, para mí. Tiene que ser mi celular, mi laptop y una botella de agua. Tiene que ser mi celular, mi cartera. Siempre anda conmigo mi cartera. Y ¿qué otra cosa podría ser? Las llaves de mi venta. Las llaves, las llaves. Siempre me salgo, tengo que tener que traerlas. Ok, número cuatro. ¿Te gustan los narcocorridos? No, no me gustan. Menos porque trae muchas groserías. I love narcocorridos. Bueno, no depende del artista, o sea, sí me gusta cuando tiene sentido. No me gusta así nada más por que sea la canción. Como por ejemplo hay una canción, no me acuerdo qué artista, pero nada más cantaba que anda bien pedo, bien loco y no sé qué. O luego están tirando tierra entre ellos mismos. Sí. Ok, pero sí te gustan a ti. Número cinco. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, yo tengo muchas. Muchas. Pero si tuviera que escoger serían los tamales que hace mi mamá. Los tamales oaxaqueños. Yo también tengo muchas, pero es el pozole. Una de las que más me gusta es el pozole. El pozole que hace mi suegra, el que hace mi mamá. Qué rico. Ok, número seis. ¿Qué fue lo último que te regalaron? O lo último que me regalaron fue... A ver, espérame. Me quiero tratar de acordar. Flores. No. Tu hermana. No, no, no. No, fue unas sandalias que mi mamá me regaló. Unos guaraches. Ok. ¿Sí? Sí, unos guaraches verdes. ¿No te lo has enseñado, verdad? No. Sí, unas sandalias verdes. Lo último que a mí me regalaron... Ayer precisamente. Ayer me regalaron unos bindings para la tabla de snowboarding. Snowboarding, yeah. Me dieron unos bindings que fuimos a visitar a un amigo. Son los que van alrededor de la tabla para poner la bota. Sí, donde te aprietas la bota con la que... La bota. Eh, la bota. Ok. Número siete. ¿Has sufrido algún accidente de carro? Gracias a Dios, no, pero sí he tenido así como que he chocado. Bueno, eso contaría, ¿no? Sí. ¿Eso es un accidente de carro? Sí. Choqué. Me acuerdo cuando tenía como 17 años, llegué a chocar. Pero tú no chocaste por tu culpa, sino que... Pero choqué. Iba yo en la autopista o en el freeway y la señora por tratar de no pegarle a otro carro, se metió a mi carril y yo la terminé pegando y yo venía a 60 millas por hora que venía en el carpool y ella se metió como a 10. So, le pegué y le tiré todo el bumper. Yo también tuve un mini accidente de carro que una señora estaba en una luz y iba a dar vuelta... El carro de enfrente iba a dar vuelta a la derecha y no avanzó. Y como la otra señora tampoco avanzó, yo vi la luz en verde y le pincé al acelerador y que me topo atrás de ella. Número 8. ¿Cuál es tu película mexicana favorita? Esa está buena. Tiene que ser, para mí, tiene que ser una de Pedro Fernández. ¿De Pedro Fernández? De Pedrito Fernández. La mochila azul. Tiene que... Puede ser esa. Ay, es que él tiene muchas. Creo que... No sé si esa es la mochila azul. No, esa no creo que haya sido la que él grabó en Acapulco. No sé cuál sea. Cuando salió con este... Resortes. Con Resortes, no, no. Pero no me acuerdo el nombre. Pero esa película es mi película favorita mexicana. O también puede ser de Gloria Trevi y así, pero encima es de él. Sí. ¿Y la tuya? Mi película favorita... Mexicana. Pero no importa de qué sea. Por ejemplo, puede ser de... ¿Tú es una cosa mexicana? Sí. O que podría ser una, la de Amarte Duele. Eso está buena. Amarte Duele. Ok. ¿Qué dice tu último texto en tu celular? ¿Tú qué dice? ¡Tuyo! Oh, perdón. Déjame checo. Oh. Verizon me mandó un... ¿Una alerta? Un alerta para decirme que... Ya llevamos 70% usados. Si ves, no podemos estar sin los celulares. Usando... Ya habíamos usado 70% del internet. Yo les voy a decir que dice mi último texto, ¿ok? Sí, güey. Mi último texto dice sí, güey. Me lo mandó mi hermano. Ok. Ok. Les voy a poner aquí para que vean. Me van a decir que mentimos. Sí, güey. Ok. Número 10. ¿Cuál es tu fondo de pantalla en tu celular? Esa estuvo buena. Me pregunto quién hizo esa pregunta. O sea, sería como el... Ok. Yo voy a enseñar a los dos. Este es mi fondo de pantalla. Así se mira. Y cuando laqueo, es... Este. Porque mi sueño es ir a París. Algún día. Y algún día iré. Tú, baby. Ok. Espérenme. Déjenlo deslaqueo primero. Ok. El fondo de mi pantalla es... Es este. ¿The Hawk? ¿El hombre verde? Cuando lo tengo abierto. Ese es el hombre verde. Está... Cuando está... Antes de que se convierta en hombre verde. Es el doctor. Y después ya cuando se convirtió en hombre verde. Ese es cuando está abierto. ¿Verdad? Ya cuando está cerrado. Tengo él solo. Cuando está... Él parado ahí. Ok. Número 11. Tu relación con tus padres. Ah... Yo podría decir que... Creo que mi relación con mi mamá es mejor. No tan cercana como yo quisiera, pero... Es más o menos. Y con mi papá, pues... No tan buena. Tu bebé. Gracias a Dios. Mi relación con mi mamá es al millón. Es al millón con mi mamá. Mucha comunicación. Nos hablamos. Con mi mamá puedo hablar de cualquier cosa. Ya sea de... Puedo... Con mi mamá puedo tener una plática como si estuviera yo. Una plática de hombre a hombre. Con mi mamá me sabe escuchar. No me juzga. Mi mamá es a todo. Es al millón, como dicen. Ok. Mi papá, desafortunadamente, mi papá ya falleció. Falleció a los seis meses de yo haberme venido a Estados Unidos. Él falleció, desafortunadamente, pues... Ya no lo tengo. Pero mi relación con mi papá fue... Fue bonita, no lo voy a negar. Fue bonita nada más que él era de las personas que no demostraba... Sus sentimientos. Era rara la vez que él me decía que me quería... O esto y lo otro. Pero no voy a decir que fue mala. Mi relación con mi papá fue muy bonita, muy bonita. Pero... O sea, era frío. Un poco frío. No tan frío así como Alaska, ¿verdad? Pero... Pero era frío. Pero... Pero tú sabías que él te quería. Me lo demostraba. No me decía, mi hijo te quiero, ¿verdad? Pero me abrazaba, me acariciaba, me daba besos en mi cachete. Pero... Mi papá fue a todas. Los que lo conocen, los que lo conocieron porque tenemos seguidores que... De donde yo soy ven este video. Digo, ven los vlogs. Me conocen de mi pueblo, saben cómo era mi papá. Pero pues la mía, mi relación con mis papás no es tan buena. Tal vez porque... No sé. Hubo un divorcio y... No... Todo cambió. O sea, por eso. Pero con mi mamá me llevo mejor que con mi papá. Entonces eso es lo bueno. Ok. Número 12. Pues tú no compras maquillaje. Dice, ¿dónde compras tu maquillaje? Yo... Compro mi maquillaje en todos lados. Voy... Me gusta comprarlo en Walmart. Me gusta comprarlo en Sephora. Me gusta comprarlo en Ulta. Walgreens. Walgreens. Rite Aid. ¿Dónde más? Creo que son todas las tiendas. Todas, sí. Sí, nada más en esas tiendas. Ok, número 13. Una parte de tu cuerpo que más te guste. Una parte de tu cuerpo. ¿Qué más te guste? Yo me gusta todo mi cuerpo. Pero tiene que ser una parte de tu cuerpo. Una parte que más me guste. Yo diría que tiene que ser mi... Mi... ¿Cómo lo dirías? Yo no quiero decirlo. ¿Nalgas? Tus pompis. Mis pompis. Dice Darío, tus pompis. Mis pompis. ¿Cuál es tu parte del cuerpo favorito? Tu cuerpo... No, tu parte del cuerpo favorito. Fíjate que yo no tengo alguna parte. Nunca me he puesto a pensar en eso, pero... ¿Sería las piernas? Tiene piernas de pollo y sexy. Ok, número 14. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Yo tengo... Somos tres mujeres y un varón. Somos cuatro en total. Ah, yo nada más tengo una hermana y un hermano. Ok. Número 15. ¿Te arrepientes de algo que hiciste en tu juventud? Yo digo que no. No. Yo tampoco. Yo digo que no. Al contrario. Eso me ha hecho crecer... Como persona. Ok. Número 16. ¿Cuántos años tienes? Nacimiento y signo del zodíaco. Tengo 24 años y soy del signo cáncer. Yo tengo 29 años y soy del signo libre. Ok. Número 16. Oh no, 17. ¿Tu perfume favorito? Yo no tengo perfumes favoritos. ¿Podría decir el Charles? Oh, el Charles. Charles. De... Creo que es de L'Oreal. ¿De L'Oreal es? Ah, no me acuerdo. Pero ya es viejísimo ese perfume. Y ese fue porque él me lo regaló. Yo mi perfume favorito sí tengo. Tengo tres. Mi perfume favorito es... Sean John. Inolvidable se llama? Unforgettable. 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 Obsesión de... Calvin Klein. Y... Otro que se llama... Black. De... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Kenneth Cole. Kenneth Cole o algo así. Son los tres. Ok. Tres favoritos. Tu color favorito. Mi color tiene que ser el rosita. Sí, el rosita. Nada más tiene que ser un color. Y mi color favorito es el morado. El purple. Ok. 19. ¿Algo que planeas hacer hoy? Editar el vlog. Editar este video. E irme a dormir. Ah... Yo no planeo nada. Las cosas pasan. Pero tienes que ir a dormirte. Ah, bueno. Tienes que planear que te... Tienes que planear y acabarme de comer mi nectarín. Oh, sí. Y a dormir. Ok. Número 20. ¿Cuándo te gritaron la última vez? ¿Cuándo me gritaron la última vez? Wow. Eso ya tiene que tener... Ayer en la mañana, yo te grité... ¡Honey! ¡Cállate! Eso es enfadar. Molestar. Creo que... Pero que me griten así como enojados. Yo creo que tiene que tener muchísimos años. Desde las últimas que me gritan. Yo también no me acuerdo cuándo fue la última vez que me gritan. Que te voy a pegar o algo, ¿no? Ok. No. Veintiuno. ¿Cuál es tu pizza favorita? Tiene que ser de queso. La mía es de Pizza Hut. De la que tiene... Bueno, tengo dos. La Pizza Hut, la que tiene queso alrededor y es la clásica. Sí. Pizza Hut. Y de Domino's es la que te venden una bien delgadita así. La thin crust. Sí. También tiene que ser la clásica, pero tiene de la que está delgaditita. Número veintidós. ¿Qué prefieres? ¿Hamburguesa o hot dogs? Hamburguesas. Hamburguesas. Ok. Número veintitrés. ¿Alguna vez has ido a un hotel con todo incluido? Sí. Sí. Yo fui. Cuando estaba como tenía como dieciséis años. Yo fui con mi hermana. Sí. A California. Cuando fui. Oh, sí. Esa fue como la... Creo la tercera vez que fui a Disneyland. Yo nunca he ido a un hotel. Más que... Cuando fuimos a Leavenworth. Pero ni siquiera era todo incluido. Más o más desayuno y... Bueno, ¿ves a que era todo incluido? Sí. Bueno, yo también entonces. No, vamos a Leavenworth. Ok. Número veinticuatro. ¿Puedes probar la diferencia entre la Pepsi y Coca-Cola? Yo sí. Yo sí. Yo también. Tiene... La Pepsi tiene un sabor como más dulce. Y a mí me da mucho como que... A eruptar. 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 Yo sí. Aquí en Estados Unidos casi no tomo la Coca. Porque casi no me gusta. Me gusta más la Pepsi. Tiene mejor sabor. Para mí. Tiene mejor sabor la Pepsi. Y a mí la Coca. En México la Coca tiene mejor sabor. Claro. No las de... Que supuestamente vienen de México porque... Tienen... Ya saben mucho agua. Ya no me gusta. Y la última es... ¿Tienes algún hobby? Pues yo diría que mi hobby sería grabar. Subir videos. Maquillarme. Sí, maquillarme. Cocinar. Recionar. Haces repostería. Repostería. Todo lo que tiene que ver con cocina me gusta. Me gusta lo que tenga que ver con maquillaje. Me gusta grabar videos. Y me gusta pintarme las uñas también. Yo me gusta trabajar en los Hondas. Especialmente cuando le ayudo a mi hermano. Me gusta mucho ir a jugar básquetbol. Uno de mis hobbies podría ser ver las peleas de la UFC. Me gusta mucho ver las peleas. Pues ir a la montaña. Pero nada más lo malo es que es por temporada. Pero es uno de mis hobbies. Ir a la montaña. ¿Qué otro no sería el hobby? Nada más. Es todo lo que te gusta. Oh, y a mí también me gusta ir a la bicicleta. También a él. A mí me gusta, sí. Pero ahorita se descompuso la bicicleta y me he comprado otra. Pero igual sí también. Y pues son todas las preguntas. Las cinco preguntas que me mandó una de ustedes a mi Facebook. Para que yo pudiera hacer estar con mi esposo. Así que pues bueno chicas. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este tag. Y si alguna de ustedes les gustaría ver algún video en especial. Déjenmelo saber en los comentarios. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. Regalarme un like. Y seguirme en todas mis redes sociales. Al igual que en los vlogs de aros que hago con mi esposo. Y igual está el link en la cajita de descripción. Así que pues bueno. Es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Pues data. Si les gustó este video denles un like. Y si algo que no les pudimos contestar. O se quedaron con ganas de saber algo más de nosotros. Déjenos saber. Bye chavalones. Bye.